Estamos aquí para presentar los domingos, que como sabéis es una recopilación fresca, recién salida prácticamente, no de la imprenta, porque ya llevan unos meses rodándose, pero sí presentándose un poco al mundo. Una recopilación de artículos, de textos de Guillén Martínez, que es este señor bello que ven a mi izquierda. Ahora, yo no sé si esto tiene que ser algo así como una presentación al uso, porque si es una presentación al uso no sé a qué uso hay que acomodarse. Pero en el caso yo voy a hacer un poco lo que me da la gana, básicamente porque le pregunté a él que cómo quería enfocar esto, y me dijo que no tenía ni idea, entonces bueno, pues me siento autorizado a hacer mi propio gag de la Monty Python reiterativo hasta que os aburráis vosotros y él se indigne, o vosotros os indignéis y él se canse lo que primero suceda. Bueno, mirad, yo conocí la obra de Guillén Martínez antes de que fuera obra, y me explico. Uno tiene obra cuando se la edita Anagrama y se la prologa Ignacio Echevarría. Antes de eso, uno es otra cosa, es alguien que escribe, es un periodista, es un poeta, es un narrador, pero bueno, pues digamos que estás en fase beta hasta que ocurra esa circunstancia que os digo, que es un poco la que te da la categoría de obra. Y en este caso, además la categoría de obra le viene por partida doble, porque Ignacio Echevarría es el que selecciona, si no lo entiendo mal, los textos que aparecen en esta recopilación. Entonces, de esa obra es de lo que vamos a hablar aquí. Yo del personaje o de la persona no os quiero dar más información de la que ya tenéis, que seguro que es de sobra, porque por eso estáis aquí, porque le conocéis a él, le habéis seguido a través de sus publicaciones, seguramente a través de sus crónicas en contexto, o a través de sus otros libros, algunos de los cuales yo creo que son muy importantes para entender la cultura en el reino de España en las últimas décadas. Concretamente, uno en el que él hace únicamente de maestro de ceremonias, que es CT, La cultura de la transición, yo creo que es un libro importantísimo para entender qué ocurrió en España a principios del siglo XXI, porque aunque es un libro que trata de la cultura de la transición y de la cultura del 78 en adelante, en realidad de lo que trata es de la sensibilidad del siglo nuevo, del siglo XXI, lo que importa ahí es cómo personas que ya están en una dinámica generacional, política y cultural muy diferente a la de los padres de la transición, observan, echan la mirada atrás y observan ese mundo transicional. Y luego, en los libros más recientes de Guillem, lo que se refleja es una preocupación que yo creo que es una preocupación de vecino, de ciudadano y vecino, que es la preocupación por lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en Cataluña. Es decir, Guillem hace crónica del procés, hace crónica de la llegada de los piolines a Barcelona, repartir estopa y eso le convierte hasta cierto punto en un personaje incómodo para mucha gente. De las incomodidades ya no salvará él más adelante. Yo esto, lo que quería, lo que había pensado hacer era invertir un poco los papeles y hacer yo de periodista amateur, aunque el periodista es él. Entonces, como el género periodístico que más me gusta de siempre y el literario y el todo es la entrevista, pues había pensado que esto podía ser como una especie de entrevista que nos sirva de guía a este libro. ¿Por qué creo que es necesaria una entrevista? Mirar, porque yo estos textos los fui leyendo durante años, los domingos, en contexto, que es donde salía. Y algunos, en lugar del domingo, los leí al martes. Tampoco te voy a engañar y algunos incluso no los leí porque esa semana no cuadro. Pero en casi todos ellos descubrías algo que no es habitual ver en un medio de comunicación y más en un medio de comunicación, digamos, políticamente comprometido, como es contexto. Que es una mirada desde la eternidad. Cuando Guillem escribe, escribe desde el mismo sitio desde el que escribía Platón o desde el que escribía Hunter Thompson. Escribe desde un sitio que no es la columna que te está mirando cuando haces clic en el medio digital. Es otro lugar, es un no lugar muy confuso, lleno de gente que se da codazos, de libros que se mezclan unos con otros, de palabras que se cantan o se susurran. Y desde ese lugar él va contándonos algo tan apasionante y al mismo tiempo tan raro en un medio de comunicación de masas como es su vida. Es decir, la primera cuestión que nos deberíamos plantear es ¿por qué me tiene que importar a mí la vida de Guillem Martínez? ¿Por qué me tiene que importar a mí tu vida hasta el punto de comprarme un libro donde la cuentes? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por venir. Es una gran acta de amabilidad. Pues mi vida te tiene que interesar a ti y a todo el mundo porque es como la tuya. No existen las biografías particulares y salvo que hayas nacido en una secta satánica o algo parecido, no existen las biografías alejadas de los otros. Todas las biografías son primeras veces y segundas veces y cien veces y son muy parecidas. Ahora mismo estamos en este salón diversas personas con diversos pasados y seguramente con los tres actos iguales, una infancia parecida, una edad adulta parecida y madurez y vejez parecida. Y eso es el chollo de las biografías que permiten ver la tuya en general. El primer libro que yo me leí en la infancia fue una biografía, la de Neruda. Confieso que he vivido. Y no, era más azoroso. Pero me imaginaba que la vida iba en serio y que era individual y que te pasaban cosas mágicas. No, es un libro que está lleno de mentiras, el de Neruda, claro. Y en realidad lo fascinante de la historia de Neruda son los viajes cuando es cónsul. Y estos viajes existen, aunque no seas cónsul. Todo, porque lo que existe son las edades, las situaciones y eso. Básicamente todos somos muy iguales. Pero unos más iguales que otros, ¿eh? Porque, mira, yo aquí tengo alguna cosa marcada. Porque, ¿sabéis por qué lo marqué? Porque me parecía guay que vieras todos estos post-its aquí amarillos, tijeras, hostia, cómo se trabajó este, la presentación. En realidad los puse al azar. No, el primer texto es sobre lo punk. Y me parece interesante porque tú llegas a decir aquí que eso es lo que define a tu generación. Dice, me he decidido a empezar hablando de punk porque últimamente me planteo que lo soy. Por lo que debe de ser mi tradición más vieja. Supongo que es un rasgo generacional. Los de la generación anterior y, en cierta manera, los de la posterior, aquí creo que esta es una puya interesante, eran hippies. La mía no era nada. No tenía atributos. Es decir, era punk. Yo tengo un recuerdo muy nítido de la primera vez que vi un punk en mi vida. Porque no era un punk, eran 33 punk, los conté. Fue en Morea, en un pueblo de la Cuenca Minera, del que es mi padre. Yo estaba en una sidrería, yo era pequeño, voy a tener, bueno, pequeño, tenía 12 años, 11 años. Y la sidrería era una sidrería que tenía un tío mío allí, el Barambra se llamaba. Y detrás, bajando unas escaleras, había un antro insecto que se llamaba la pulga. Y yo de repente vi pasar a una serie de personas con unas crestas perendengues, ¿cómo se llama esto? Piercings, todos vestidos de negro y tal. Entonces, uno detrás de otro, 33. Entretuvimos los críos que estábamos ahí delante contándolos. Yo nunca había visto un punk. Y probablemente en aquella época el punk ya era post-punk. Es decir, ya se había pasado de moda incluso en la Cuenca Minera, donde todo llegaba con un poco más de retraso. Pero sí creo que es la sensibilidad de una generación. Tú no eres mucho mayor que yo. Y cuesta encontrar a alguien que sea de la generación anterior a la nuestra y que sea capaz de utilizar el lenguaje como lo utilizas tú en tus crónicas. Estos textos, yo defiendo que son más punkis que tus crónicas periodísticas. Pero tú calificarías de punkis tus crónicas periodísticas. Es decir, tú te sientes unido generacionalmente a alguien cuando analizas lo que está pasando, lo que pasó en Cataluña en los últimos años, como si tuviera algo que ver o como si fuera un movimiento análogo a la América de Trump, por ejemplo. A mí esa me parece una analogía tremendamente punky. Es decir, que el nacionalismo catalán actual es trumpismo o trumpismo. No sé si es la pronunciación correcta. Sobre lo que es punk. A mí me gustaba mucho un grupo que no era punk y que eran de Smith. Que eran gente como yo, con unas entrevistas muy malas. Nunca decían nada importante. Salvo un día que Johnny Mars, me parece el guitarra, explicó que explicó la epopeya del punk. Ellos eran de Manchester, un Manchester que ya se estaba desindustrializando, como mi pueblo y como Asturias, supongo. Mi pueblo es un pueblo industrial de cinturón de Barcelona, donde básicamente había industria, no había nada más. Y explicaba la libertad que supuso el punk, la libertad de hacer un fanzine con poemas, por ejemplo. Que esto es importante, hacer un fanzine con poemas a los 15 años. Y luego el punto de anclaje del punk era saber tocar muy bien la guitarra. En un momento dado aprendes a tocar muy bien la guitarra y dejas el punk, porque necesitas tocar otras cosas. Dicho lo cual, el punk es el desapego. Y el desapego es fundamental en mi trabajo, supongo. Hago prensa, hago periodismo, y en un momento dado, muy pronto, incluso antes de saberlo tú mismo, tienes que decidir si colaboras a la cohesión o eres punk. Si con lo que escribes estás creando un orden social, mensajes de esperanza como el pop, que es básicamente el 90% del periodismo, hay fe, hay esperanza, o eres un psico-killer. La verdad que me estoy escuchando queda muy negativo y mal, pero yo no encuentro épico no hacer amigos en periodismo, intentar ser todo lo simpático que puedas, y explicar lo que ves, que es un compromiso muy serio. Y que no siempre es agradable y no siempre quieres, porque a veces ves cosas que te interesaría no decir. Y una de las cosas que vi, como tú dices, no lo vi en el 2017. En el 2017 describías sin saber lo que estaba describiendo. Estaba convencido que no estaba describiendo un proceso reproduccionario ni un proceso de independencia, pero estaba convencido como punk, por experiencia y vida de lo que es una ruptura, que nunca la he vivido, pero sé lo que es precisamente por no haberla vivido. Pero posteriormente al 2017, si las describiones fueron de una extrema derecha europea, americana, trumpista, trumpista, funcionó muy bien mientras existía Trump, ahora nos hemos quedado sin descripción, y que es similar a lo que ocurre en Europa. Está ocurriendo en España también, en las derechas. En Madrid, empieza Madrid, es muy raro, como ya sabéis vosotros, es una ciudad muy inhóspita políticamente y muy hospitalaria en el resto de temas. Se está produciendo en piedadera de la necesidad y está surgiendo de lo que ya ha surgido en Cataluña, que es una izquierda nacionalista y con mitos nacionales no muy alejados de la derecha. En Francia está pasando, está pasando, bueno, en Estados Unidos, Trump se ha comido a la izquierda directamente. Como decía Piketty, la socialdemocracia se ha especializado en una clase media alta y culta, y entonces el resto se lo está quedando ese sistema derecha. Son los que comprenden lo que es ser pobre, lo que es ser basura blanca, que dicen en Estados Unidos. Y esta descripción costó varios años hacerla. Y me han trasladado de gloria, porque nadie quiere ser ultraderecha. Supongo que, y eso es muy bonito, que nadie quiera ser ultraderecha, muy poca gente quiere ser ultraderecha. Incluso los que quieren no lo consiguen. Vox quiere ser ultraderecha y a veces no lo es. A veces no deja de ser un partido conservador más. Pero es muy difícil, y describirlo es muy difícil, porque las nuevas ultraderechas son muy raras. Son divertidas, son más divertidas que las izquierdas, que están como tristes. Hablan de libertad, movilizan a la gente, se ríen, y es complicado. Hay un nexo de unión que a mí no te creas que me preocupa bastante, así como hay otros problemas políticos que me preocupan lo justo. Este yo creo que es de los preocupantes. No sé Trump, porque no conozco el fenómeno tanto, pero lo que se está dando en España al menos, y se estaba dando ya antes de la pandemia, pero con la pandemia se agudizó tremendamente, es que la derecha y la extrema derecha, en España toda la derecha es extrema derecha, no sé por qué aquí nos empeñamos en ver quién está más para la esquina, están todos en la misma esquina, están siendo muy beligerantes con el tema de la libertad, esa es la bandera de la libertad. De hecho, una de las páginas que tenía aquí marcadas tiene que ver con eso, es un texto que se titula sobre la libertad, y lo tenía señalado por lo mismo que estás comentando, entonces, es decir, me lleva un poco al mismo lugar. me llama mucho la atención de que un texto que se titula sobre la libertad, que a priori tiene todos los ingredientes para ser un texto analítico, con un lenguaje muy abstracto, tú lo que haces es contar la historia de unos colegas tuyos que con 12 años, creo recordar, cogen y se van y se meten de feriantes y se van por ahí con los coches de choque y fuman y follan y beben y vuelven para el barrio convertidos en alguien que disfrutó de la vida y que dijeron que había valido la pena. Por primera vez desde que los conocía reían, decían que lo volverían a hacer. Creo que tu concepto de libertad se parece bastante al mío y yo creí que nuestro concepto de libertad se parecía bastante al de la mayoría de la gente. Es decir, la libertad consiste básicamente en hacer lo que a uno le da la gana. Yo he tenido que cumplir 50 años para descubrir que para mucha gente la libertad estaba reñida con hacer lo correcto o de otra, dicho de otra manera, que si uno hacía lo correcto no podía hacer lo que le daba la gana y viceversa. Es decir, esta especie de antítesis o de dialéctica que ha sacado la izquierda capuchina en los últimos años de que si tú eres buen ciudadano y eres responsable tienes que asumir las normas como un autómata y si a ti se te ocurre insinuar que te gusta vivir la vida y que te gustaría disfrutar un poco antes de morir, eres poco más o menos que Hitler. A mí esto me parece peligrosísimo porque yo es una situación que personalmente no había vivido jamás y creo que tú tampoco. Esto a mí me parece completamente inédito. Durante un tiempo pensé que esto se debía a la pandemia y a la forma en que se gestionó concretamente en España todo lo que tiene que ver con los sus costumbres de las medidas anti-COVID y con la necesidad de hacer frente a una oposición que, puesto que el gobierno no es o eso dicen de izquierdas o lo era hasta hace unos minutos cuando Nadia Calviño ha soltado el pepinazo, bueno, pues básicamente que la reforma laboral, bueno, lo que ya sabíamos, la que no va a haber reforma laboral, que yo pensaba que la oposición estaba haciendo un poco bandera de esto porque tocaba aquí, ¿no? pero resulta que no, yo creo que esto estaba más atrás, o sea, que formaba parte de su manera de ser de derechas, ¿no? ¿Con qué tiene que ver eso? Con que han conseguido que nos creamos, esto es la primera parte del razonamiento, perdónenme que es un poquitín largo, más largo de la cuenta, han conseguido que nos creamos que ser de izquierdas es ser defensor de la autoridad y del orden, ¿no? Pero es que hasta cierto punto han conseguido que nos lo creamos porque quizá nosotros también hacemos alarde de ello y a mí me sorprendió mucho, es una majadería lo que voy a decir en el sentido de que el que lo dijo pues lo dijo como lo dice un majadero y además tampoco tiene mucha importancia, pero en una de estas manifestaciones de Cayetanos que hubo en Madrid cuando la pandemia de estas que salieron había reivindicado hacer botellón en su chalé o algo por el estilo un camarada de la izquierda pone en Twitter literalmente camarada marlasca a por ellos, ¿no? camarada marlasca, a mí se me ocurren muy pocas personas a las que llamar, o sea, a las que no podría llamar nunca camarada, una de ellas es marlasca, ¿no? No puedo entender que se pida al ministro del interior que se entre a sangre y fuego en una manifestación que sea la extrema derecha, ¿no? Esto choca con mi concepto de libertad, choca con mi concepto de democracia y con lo que yo entendía que era la izquierda, no sé cómo ves tú esto, al menos desde... Hay palabras de muy mala definición como libertad, como cultura, ¿qué más hay? Felicidad, es muy difícil de... Pero, aún así, todo el mundo conoce su significado y todo el mundo tiene una idea de felicidad, de cultura y de libertad, ¿no? Por mi parte, yo creo que la libertad es muy individual y muy colectiva y hay que diferenciar esas dos libertades absolutamente y apostar por ellas, pero son diversas, son dos partidas diferentes. Como decía Camus, una libertad, bueno, una borrada que dijo Camus, pero no la digo. Pero son dos tipos de libertad y has de gestionarlas, lo cual te obliga a ser muy poco dogmático con la libertad colectiva. Últimamente, de vez en cuando voy a Estados Unidos a trabajar y alucino con lo que viene, lo que viene de allá, que es una ausencia absoluta de libertad a partir del puritanismo y sobre eso ha triunfado tan y volverá a triunfar porque es una izquierda apoyardada, muy obsesionada por la identidad, por todas las identidades, no por la identidad, por cualquier cosa es símbolo de identidad. Antes de dar una clase en Estados Unidos te dan un par de folios con todo lo que no puedes decir porque son atentados a identidades y es inaudito. Y ves lo que viene aquí, que viene una idea de identidad muy católica, muy puritana y que nos impedirá ser libres, incluso ser amigos, porque nadie puede tener una identidad tan rampante. Esto es un spoiler para los que no tengan miedo, pero conforme vas haciendo una edad adulta, eres más insensible a la identidad. Incluso cosas que en tu juventud te emocionaban porque te hacían conectar con un tipo de identidad, luego desaparece, te conviertes en una especie de budista contra la identidad, no te toca la identidad, no te excita, no te sugiere nada y eso es lo que está viniendo. Me parece que el proyecto que lo existe, el proyecto neoliberal consiste en dividirnos por identidades, no ser uno. El otro día hablaba con una compañera de Minnesota que participó activamente en las protestas por la muerte de Floyd, ¿os acordáis? pues me dijo que ella sintió vergüenza porque estaban divididos por identidad. En la misma calle estaban los negros, los somalís que no son negros, los hispanos, los chicanos que tampoco son hispanos, era un éxito el neoliberalismo, era una imposibilidad de estar unidos y de estar juntos y esto es lo que veo como un gran problema de la libertad y también veo un problema que está utilizando la derecha para hablar mal de la izquierda, para hablar de una cultura fracasada y no es así. Estamos pasando la experiencia de la identidad que nunca ha sido nuestra y estamos sufriéndola pero yo confío en que en breves años tengamos una solución budista ante ella. ¿Budista? Sí, que no nos toque la identidad. Me parece que es la única solución. No podemos tener, nadie tiene tanta identidad en su vida. Yo no tengo tanta identidad. No podría, a veces pienso por qué me pelearía en un bar, ¿no? Por decir, ya el absurdo de la identidad que es pelear en un bar y no se me ocurre por qué. No se me ocurre que me pueden llamar para que yo me levante o que identidad pueden agredir y no sé, igual hay alguna, pero... Ya, ya, ya. Estaba pensando que a mí que a mí en realidad lo que se me ocurren es pocas razones para no pelearme en un bar últimamente, pero no sé si alguna de ellas tendría que ver con la identidad. Probablemente sí. Yo, en ese sentido, son cuestiones a las que discrepo un poquitín porque creo que las identidades se mueven según se mueva la distribución del respeto. Es decir, yo entiendo perfectamente que para mí la identidad no es un problema en la mayor parte de los entornos en los que me muevo. ¿Por qué? Porque soy un hombre blanco, bueno, rosa, rosado, tirando naranjas en alguna ocasión, de 50 y no voy a decir cuántos años. Y, bueno, básicamente, como diría Homer Simpson, el mundo está hecho para mí, ¿no? Pero, bueno, curiosamente, en cuanto abro la boca, no aquí ahora mismo, pero la mayor parte del tiempo, y me expreso un idioma determinado, entonces eso ya se convierte en un problema de convivencia, ¿no? Entonces ya salta, bueno, pues toda la armada esta invencible, ¿no?, del monolingüismo señalando mi identidad. Entonces es lógico que yo tenga que saltar por esa identidad, ¿no? Imagínate, bueno, en el caso de una persona con un color de piel diferente o en el caso de una persona con una orientación sexual diferente y que además no está dispuesta a esconderlo, me parece muy bien, o en el caso del 50% de la población que son las mujeres y que yo entiendo que la identidad femenina no la han construido las mujeres, la han construido los hombres a base de pedradas, ¿no? Entonces, yo ahí entiendo que el tema de las identidades no se resolverá tan fácilmente, pero sí creo que hay una cosa que ha permitido primero, que seamos conscientes de esas desigualdades y de que esos rasgos obedecen, o sea, estaban sujetos a discriminaciones históricas, primero, y segundo, que nos han dado un poco la pista de cómo corregir esas situaciones, ¿no? que es una cierta utopía socialdemócrata que se generó en el llamado primer mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mal tenemos que estar para que nos refiramos a aquello como una especie de utopía, ¿no? Pero, bueno, leyendo esto yo me doy cuenta de que no soy el único que ve un poco ahí de faro utópico, ¿no? En aquellos estados del bienestar completamente tramposos, ¿no? Y hechos a la medida de la acumulación de capital y de la tasa de ganancia de cuatro o cinco firmas, pero que hasta cierto punto permitieron que mucha gente que históricamente estábamos abocados familiarmente, yo al menos, estábamos abocados a una vida muy corta y a unas condiciones de trabajo determinadas, pues pudiéramos ir a la universidad y desclasarnos como dice ahora cierta literatura, ¿no? En tu caso llegas a reivindicar a Abba, es un texto que a mí me emociona. No te pases. Sí, sí, yo creo que es una reivindicación de Abba porque va todo junto. Mira, este sí lo tenía marcado, pero lo malo que tiene marcar tantas cosas, como decía Demócrito, es que si no hay vacío todo está lleno y no lo encuentras, ¿no? Bueno, da igual, os lo resumo y luego os comparéis el libro y lo leéis que él lo cuenta mucho mejor que yo. Tú cuentas que Abba, todos sabéis quién fue Abba, ¿no? Porque a veces ya acostumbrado a dar clase a adolescentes me planteo que estoy diciendo cosas como si todo el mundo las conociera y no, Abba yo creo que son, si los Beatles fueron más famosos que Jesucristo, Abba fueron más famosos que los Beatles, ¿no? Abba nos llamaba la atención porque vestían de una manera muy ostentosa, muy vistosa, ¿no? Aquellas muy mal, muy coloridas, ¿no? Decías, yo salgo así a la calle y es la última vez que salgo a la calle, ¿no? Bueno, creo que no llego a salir, me matan antes, ¿no? Y tú relacionas la manera de vestir de Abba con el sistema fiscal sueco, ¿puedes contar esto a tu manera? Que preferiría que saliera de tus labios. La idea, bueno, Suecia hizo una socialdemocracia muy fría pero muy efectiva y sustentada en objetos que hoy no disponemos de ellos llamados IRPF y presupuestos generales del Estado, ¿no? El IRPF se te comía el 50 y pico del sueldo pero esto propiciaba un reparto de la riqueza efectivo. La pobreza se corregía, el acceso a sanidad y educación, la utopía de la Galagas, ¿no? Y el mal rollo de todo esto era el fisco, es que tenían un cuerpo de agentes de Hacienda muy bueno, muy bueno, hasta tal punto que investigaron a los Abba, ¿no? Y descubrieron que se gastaba, desgrababa mucho dinero por ropa de artistas. Entonces, los inspectores revisaron la ropa de artistas y dijeron, oiga, aquí no hay ninguna diferencia entre ropa de artista y ropa de calle. Entonces, hubo, que esto lo sale en el artículo, hubo un gran debate sobre qué era la ropa de artista y finalmente Hacienda, que lo sabe todo, especificó que una ropa de artista no era válido para tomar un autobús. Por eso mismo, Abba se gastó un huevo en ropa inválida para tomar el autobús. Para poderla desgrabar. Y cuando los ves con colorines estás viendo la socialdemocracia. Y aquí está entre el villano, el hombre que no pagó Hacienda y que no, que era Berman, el director de cine, que fue encarcelado por Palme, por cierto. Y finalmente él llamó a lo que hizo exilio y se fue a Estados Unidos para no pagar Hacienda. No soportaba la presión fiscal de la socialdemocracia. Y hubo una batalla muy fuerte y que con el tiempo la ganó Palme, pero con el tiempo la ha ganado Berman. Lo cual a mí me ha retirado mucho de Berman. Era, para mí, un director muy coñazo, pero aparte de desgrabador, pues, que se vaya a donde le toque. No me podía gustar menos Berman, entonces tu anécdota tampoco me lo pone más por debajo de lo que ya lo tenía. Pero creo que me gustaba una película y ahora ya no lo volveré a ver. No me gusta, pero cada vez que lo... Lo que hablamos del budismo y del paso del tiempo, cada vez que los veo, me da la alegría de la socialdemocracia rigurosa. Y en relación con eso, sí encuentro otro texto en el que sí mencionas de nuevo el estado de bienestar, ¿no? Que es un texto en el que, como muchos otros, no os lo dije, pero muchos de estos textos hablan de Grecia, pero no de la Grecia de Chipras, sino de la Grecia de Aquites y de la Grecia de Clístenes y de... Y en este concreto es el de la Grecia de Clístenes, o sea, hablas sobre la democracia ateniense, ¿no? Sobre la fundación, sobre la instauración de las primeras leyes democráticas con Clístenes a finales del siglo VI antes de Cristo. Comentas que eso duró hasta que se lo cargó Filipo de Macedonia y tres golpes de estado intermedios también que ayudaron lo suyo a calentar un poco el ambiente. Y luego hablas de la resurrección de la democracia después de la... en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo el otro día les puse a mis alumnos un vídeo que encontré en YouTube sobre la democracia en Atenas, ¿no? Entonces, era muy curioso porque empezaba diciendo que los atenienses habían inventado la democracia y la habían tenido que conquistar oponidos a los reyes. En la época de Clístenes no había reyes en Atenas, hacía mucho tiempo que había dejado de haberlos, pero aquello me pareció sospechoso, digo, vamos a dejarlo, vamos a dejar el gazapo a ver si podemos sacarle jugo y efectivamente el jugo venía al final, ¿no? Porque una vez que te explicaba el sistema del sorteo y todo lo demás, decía, muchos siglos después los europeos también tuvieron que enfrentarse a sus reyes, salía ahí como siempre, Luis XVI, nunca sale un borbón, o sea, un borbón español, sale siempre un borbón francés porque los de aquí por lo visto no hay que enfrentarse a ellos, y reclamaron y reconquistaron la democracia. Una democracia completa, no como la de los griegos en los que no podían votar las mujeres ni los extranjeros ni tal y habían llevado a la culminación, el ideal democrático que había nacido en Grecia y aquí lo habíamos desarrollado estas últimas consecuencias. La última foto era una foto del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros de la Unión Europea con la bandera al fondo y el típico campo de nabos y no de corbatas en el que había dos mujeres, Angela Merkel y otra señora que ahora no sé quién es. Es decir, primero, la democracia actual como culminación de la democracia griega, segundo, culminación de la democracia griega porque aquí respetamos las identidades, no como los griegos que eran todos monocromáticos, pero la plasmación final de esa Unión Europea superdemocrática, mega respetuosa con las entidades son todos tíos blancos. Entonces, en relación con eso de las identidades, en relación con eso de la democracia, este cuento no hay otra forma de contarlo. Yo recuerdo cuando el 15M, no cuando el 15M, unos años después, cuando se estaba Grecia en llamas, un poco antes de que Chipras y Sirisa ganaran las elecciones, era muy frecuente en los cenáculos y en los grupitos físicos y digitales del post-15Mallismo en España, era muy frecuente hablar de Grecia, de la nueva Grecia, de la utopía griega, de la democracia, incluso aquí yo recuerdo cuando se montó Podemos que había gente que quería no solo reventar el régimen del 78, sino volver a instaurar por primera vez el sistema de sorteo para elegir parlamentarios al Congreso de los Diputados, lo cual a mí me parece fantástico, no solo un porcentaje como decían ellos, sino los 350 que fueran por sorteo y el que nos tocara nos tocó. Al margen de estas utopías muy sectarializadas y muy ideologizadas, porque en el fondo todas vienen de las mismas familias de la izquierda, ¿hay alguna forma desde el periodismo y desde la cultura de contar un relato creíble para una izquierda para el siglo XXI? ¿Una izquierda democrática para el siglo XXI? ¿O no lo hay? ¿Nos dedicamos a otra cosa? Supongo que lo hay, para lo cual hay que reducir a su mínima expresión la izquierda para saber de lo que hablamos y la izquierda es igualdad, supongo. No sé si alguien tiene otra respuesta, pero es igualdad, igualdad de buen rollo o de mal rollo, yo prefiero la de buen rollo. Y tiene que ir por ahí, la igualdad es económica, es social, es cultural, es de minorías, prefiero minorías que identidad, porque minorías existen y las identidades no las puedes inventariar, es que hay un mercado de identidad tan gordo que es un supermercado, ya no puedes, y supongo que es la igualdad. y supongo que está seriamente condenada. La buena noticia es que hay mecanismos. La democracia, en el fondo, si situamos la aventura griega y aventuras alpinas, que no sé cómo ha ido en las montañas de Asturias, que desconozco mucho, pero en las montañas siempre hay unos conatos de democracia muy grandes. Las hay en el Pirineo, por ejemplo, y las hay en los Alpes, en los Alpes hay unas capillas y cienes de la democracia impresionantes. Una vez en Suiza estuve en un pueblo donde vi una asamblea bilenaria de ciudadanos y era sobrecogedor, sobrecogedor. Eran muy pocas personas unidas con una igualdad absoluta, hombres, mujeres y casi niñas. Los niños no tenían derecho al voto, pero por lo que vi opinaban. Y era fantástico. A pesar de esas islas de democracia, la democracia se reformula en Roma con la representación, desaparece después de Roma, vuelve en el XVIII con la representación y eso que tenemos ahora. Y es una cosa muy en crisis porque no responde a la igualdad. Es una cosa que ya supera a las izquierdas, incluso la igualdad. Es que es un... Sin igualdad no hay vida posible. No puedes salir a la calle y encontrarte tres personas muertas de hambre. Si eso sucede, este acto no tiene sentido ni valor y haríamos muy mal en estar nosotros aquí y ustedes allá. Esto lo invalida todo. La pobreza lo invalida todo. La buena noticia es que desde que volvió la representatividad en el XVIII y luego en el 45 solamente ha sucedido en un sitio la democracia que es el Estado. Es un sitio bastante pequeño y nos queda yo creo que y esto sería lo pan de la democracia y cerrarla en otros sitios que básicamente está pasando. Si ustedes son padres van a asociaciones de padres y hacen una asamblea y votan. En su familia ya ha desaparecido el mandamás. Ya no hay un tío o una tía que mande allá y que pegue un golpe sobre la mesa. O sea, la democracia va penetrando y hay un punto donde es básica la democracia donde llegó a entrar en los años 30 en algún punto y que es es descomunal y es el trabajo. No es el Estado, es el sitio en el que trabajas. En mi caso no es válido porque es una habitación de mi casa pero es asombroso cuando consigues establecer relaciones democráticas de trabajo. Y es bastante sencillo porque la democracia de la igualdad a la que llevas una o dos generaciones practicándola es como un gen. Necesitas más. Y a veces en diversos puntos del planeta he visto puntos de democracia en el trabajo y no hay color. No hay color con la democracia en el Estado. Ves una libertad, ves una igualdad y ves ves el cazador-recolector te iba a decir. Que no es así porque son empresas a menudo informáticas y a menudo muy grandes. Pero ves esa alegría de la igualdad. Y me lo tomo como metáfora de que las propiedades de la democracia algo me dice que en el Estado ya se han acabado en la Unión Europea que no es Estado nunca han empezado quizás pero que están en tus manos y están en tu vida cotidiana y no es un discurso hippie power es un discurso punk diría y están en el trabajo. Pareja o algo parecido trabajo familia relaciones sociales son pañuelos que se impregnan de democracia y lo cambia todo. Un hijo educado en democracia en su casa es imparable es imparable hasta que lo paran. El asunto es que es decir estamos educando a una generación nueva de la casa no tengo poética no ni existe pero bueno el colegio va a desaparecer o sea esto sí 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 nosotros mientras estamos diciendo que va a desaparecer la sanidad pública lo que está desapareciendo la sanidad pública también pero lo que está desapareciendo es la educación pública y bueno yo algunos de mis amigos que están ahí ya saben que lo llevo diciendo diez años y acabaré ganando la apuesta yo con mi hijo que íbamos a la pública gastábamos una pasta al mes no era gratuito ya sí no gratuita yo creo que no fue realmente nunca pero pero a mí no será no será educación era escuela es decir que la cosa está en que vamos hacia una desescolarización creo yo una desescolarización además alentada por bueno pues porque hay unos intereses económicos enormes la educación es un mercado oculto muy jugoso pero bueno de esto podemos hablar otro día me refería a que a la educación que te referías en casa educar es difícil traumático conflictivo porque además yo creo que los padres y las madres somos personas en permanente síndrome de Estocolmo o sea tú crees que tú crees que estás metiendo a una persona más joven que tú en tu sistema mental y y es al revés o sea al final acabas preocupándote por cosas que son preocupaciones de que habías olvidado desde que tenías 14 años y dices ¿cómo es posible? a veces que miras y dices estoy yo comiéndome el coco por esta bobada ¿qué me pasó? lo que me pasó es que empatizo con alguien que es mi hija mi hijo y tiene esta edad y por tanto sus problemas de repente son los míos esa educación en la empatía es parte de la democracia pero ojo es que eso es pertenece a un ámbito tan absolutamente manipulable como son las emociones los sentimientos que si si no está monitorizado por decirlo así por por un estado por unos sindicatos por por unas asociaciones civiles por por un un lugar donde se pueda utilizar el lenguaje para debatir formas de representación aunque sean mínimas corremos el riesgo de que eso se convierta en yesca o sea eso puede arder en cualquier momento el mercado de los sentimientos es a veces lo confundimos con el mercado de las identidades pero las entidades son al combustible en realidad son los sentimientos los que se inflaman y los que los que estallan ¿no? y a mí francamente no se me ocurre cómo puede la izquierda en cualquiera de sus expresiones hacer lo que hizo la derecha que es mandar al mandar a paseo toda su retórica ¿no? y fijarse y engancharse a los sentimientos de la gente que verdaderamente hace la sociedad es decir por mucho que que la gentuza esta de de Vox nos venga hablando de de lo que le duele España de del imperio español yo estoy convencido que todo eso les importa un rábano o sea en el fondo hacen borrón y cuenta nueva y que si mañana tienen que adoptar como bandera de España una bandera azul con con un dibujo de Pocoyo la aceptan con tal de que eso haga daño a la izquierda progre y multidiversa y fucsia no sé cuántas cosas estoy convencido de ello es decir los símbolos les sirven lo justo en cambio a nosotros no es decir digo nosotros identificándome con esa familia de la izquierda somos iconoclastas somos panquis somos libertarios somos no sé cuántas cosas pero luego nos gusta una bandera más que un tonto lapicero es decir somos capaces de echar a a a perder cualquier alianza política porque fulanito dijo España en vez de Estado español o menganito resulta que dijo que el que el no quería ver encima de la mesa una bandera tricolor no es decir por esas cosas nos nos duelen todas las prendas del mundo pero por las políticas efectivas que tendría que estar haciendo un gobierno de izquierdas por ejemplo no y consideramos que tenemos que hacer piña con gente que está persiguiendo a tiros a los inmigrantes no hay aquí un texto que me vas a perdonar pero no es tuyo o sea tú aquí haces un un resumen de algo que cuenta otro pero pero también la facultad de seleccionar todo aquello que engancha con tu sensibilidad es la que erige un mundo en torno a un escritor y yo creo que eso es algo que se ve en este libro perfectamente aquí hay un libro hay un mundo metido aquí lo que cuentas lo cuentas en prun yo creo que tú lo cuentas mejor que él pero bueno le pasó a él dice es muy breve dice explica sem prun que en el momento de ser liberado salió del campo con una idea endeble pero fija ir hasta una casa bucólica que durante años había estado viendo cada día durante toda su cautividad llegó como pudo sumamente debilitado llamó a la puerta la mujer alemana que le abrió se asustó y quedó paralizada al ver un esqueleto en su puerta sin mediar palabra entró en la casa en cierta manera se la conocía de memoria fue hasta la ventana del salón miró por ella hacia el campo del que provenía y solo en ese momento habló a la mujer en perfecto alemán y le explicó el sentido de su visita lo suponía se ve todo luego salió de la casa y volvió al campo esto es tremendo porque es una muestra más de aquel horror que tenemos asociado los de nuestra generación con las películas yo no estuve en Auschwitz y tú tampoco básicamente porque no estábamos en trance de estar en ninguna parte y sin embargo nos parece una atrocidad que una sociedad tan grande como la Alemania u otras hayan convivido con ese horror y nosotros estamos conviviendo con horrores similares viéndolos por la ventana porque es que nosotros sí que tenemos no tenemos una ventana es que tenemos 5.000 ventanas estamos viendo a todas horas lo que está pasando en el Mediterráneo lo que está pasando en la puerta de nuestra casa es decir yo no me no me puedo imaginar que un que un comunista alemán de los años 30 o español pero digo alemán por la circunstancia esta donde estaban los comunistas alemanes no tenían ventanas estaban en los campos estaban muertos dejar a pasar cosas como las que vemos en los periódicos de la cañada real en Madrid y digo este ejemplo porque vemos eso porque está en Madrid porque es que el resto de cañadas reales las de Asturias las de Murcia las de Aragón no las vemos o sea ni siquiera nos las nos las enseñan lo estamos viendo y lo estamos dejando pasar y mientras tanto pues lo que digo estamos igual enredándonos demasiado en discusiones que no tienen nada que ver con esa defensa de la igualdad no sé cómo sí uniendo a lo que explicabas antes las izquierdas así en general por primera vez han pasado de ser un programa y luego matizaré porque no hay programa a ser un lenguaje y con lo cual han perdido esto es cuando eres un lenguaje no tienes nada que hacer salvo que seas derecha y tengas un secreto y un mundo nuevo en tus corazones pero no puedes fundamentar puedes fundamentar y debes fundamentar la derecha en un léxico siempre se ha hecho así pero no puedes fundamentar la izquierda en un léxico ni en significantes vacíos ni en llena pistas por eso sabemos que el procesismo ha sido de derechas porque era léxico y significantes vacíos y sería lamentable que un día las izquierdas intentaran emular estos éxitos porque son éxitos son éxitos de movilización y de léxico cuando una sociedad comparte un léxico has ganado que es el secreto del templismo que por cierto os explico por qué ganan la lingüística americana es muy buena y están obsesionados con el uso del léxico y les está ayudando mucho a sortizar la política americana han descubierto que la política la pospolítica diría yo esta política de léxico solamente ocurre en el léxico y ocurre a través de una cosa maravillosa que es la genialidad es la metáfora la metáfora es el punto por donde transcurre la ideología es decir pensar una metáfora no se me ocurre ninguna os voy a decir una todas las mujeres son como por ejemplo y aquí cada uno que ponga lo que quiera aquí estás transmitiendo la ideología y es una manera imperceptible divertidísima y genial de transmitir ideología y lo que se ha descubierto los lingüísticos americanos monitorizan cerebros y han descubierto que cada vez que haces una metáfora y recurres a la ideología haces metáforas que no son ideológicas a tu hijo le explicas que es como un sol y no es ideológico es un sol pero cuando haces estas metáforas ideológicas se provoca un itinerario neuronal que da placer es como una especie de droga y por eso cuando estas de ellas fracasan porque siempre fracasan porque están fundamentadas en el desquírico no fracasan porque el itinerario neuronal que da placer sigue funcionando y que es lo que está pasando en Cataluña lo que está pasando en Trump Trump por cierto sabéis lo que ha hecho hoy ha montado una red social es atómico son insuperables bueno pues ese es el drama el drama es confundir el itinerario que no sabemos cuál es el itinerario porque hasta ahora el itinerario era el Estado no tenemos Estado lo cual yo creo que no es una mala noticia a priori que no haya Estado ahora está habiendo un combate absoluto en Europa por el Estado los polacos lo quieren los los húngaros lo quieren todo el mundo lo quiere en el fondo pero se se está ponderando como una herramienta de corrección no lo es porque precisamente ha dejado de serlo no sabemos dónde se ubica la democracia no sabemos dónde se ubica el reparto no sabemos dónde se ubica y es maravilloso no saberlo me refiero que es nuestra época tenemos que averiguarlo y tarde o temprano lo haremos tenemos prospecciones tenemos la obra de Piketty que os la recomiendo que es muy buena te explica dónde transcurre y que tiene una suerte y me sabe mal decirlo yo pero es una suerte de Marx del siglo XXI es un tío que ha reformulado el capitalismo y ha reformulado la forma de combatirlo y con Estado o con algo parecido puede ser la Unión Europea y creo que esos son los itinerarios por una parte experimentar por ahí y luego insisto la vida privada y colectiva aquí estamos haciendo igualdad y democracia en este acto y en nuestras casas lo hacemos y no dejar en ello pero desde luego rehuir la izquierda como identidad y como lenguaje la izquierda por definición no es una identidad si lo es se ha muerto es que no no puede ser una identidad tiene que respetar todas crear el marco legal para que el Estado respete todas las identidades incluso las que no existen todavía pero no tiene que meterse a torear en esa plaza no pero yo creo sí, sí estaba pensando justamente en eso es decir me he quedado a mitad de camino porque la metáfora ahora mismo me parecía no, no puedo seguir con ella vamos a buscar echar un capote pero nunca me lo he echado pero te iba a decir que vale supongamos que podemos alejarnos un poco de ese laberinto insisto se puede pero y el otro es decir tú mencionas a Piketty que es un tío que a mí me parece me parece el mayor de los de los respetos creo que que el camino lo lleva de hecho hasta la mitad solamente perdón pero de todas formas por donde va Piketty por donde fue David Greber por ejemplo es por la necesidad de desmontar el lenguaje de las izquierdas el tradicional es decir ya no solo la cuestión de las identidades es que buena parte del discurso en el que se ha basado históricamente y menos mal ojo el movimiento obrero en occidente no es un discurso con el que podamos hacer funcionar un movimiento obrero para el siglo XXI no lo es bueno ya obreros sigue habiéndolos a lo que me refiero es si lo quieres llamar de otra forma de una forma que me gusta mucho más por cierto que la palabra obrero las clases subalternas que esas siempre las hay las clases subalternas en el siglo XXI no pueden utilizar un esquema económico pensado para dar respuesta a ciertos interrogantes teóricos del siglo XIX y que se fueron arrastrando a lo largo del siglo XX y bueno llegan hasta nosotros pero llegamos maltrechos y la consecuencia de eso es que tú un día pones la tele y ves el congreso de comisiones obreras el que está hablando es el presidente de la patronal yo con ese tipo de cosas ni siquiera desde el ángulo más punk que me puedas ofrecer soy capaz de entenderlo en ningún sentido positivo yo solo lo puedo entender como un síntoma de un signo de catástrofe algo ha hecho crack en alguna parte del cosmos y no sé realmente lo que es pero sí creo que quizá la forma de erosionar ese lenguaje caduco venga por la experiencia de los más jóvenes es decir sin llegar a mitificar la brecha generacional porque eso es también otro mecanismo de división pero sí es cierto que la izquierda se nos ha quedado muy vieja muy vieja incluso la más nueva sí 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 incluso la más incluso la más nueva la izquierda 2.0 que que hace bueno hace 6 años 7 años eran los que se iban a comer el mundo los que nos íbamos a comer el mundo vamos no es que el mundo nos haya comido es que nos ha comido nos ha digerido nos ha excretado nos ha vuelto a comer nos ha vuelto a digerir nos ha vuelto a excretar es decir y podemos estar así todo el tiempo que que seamos capaces de aguantar que que es mucho en cambio la izquierda se nos está yendo se nos está diluyendo se nos está yendo por los por el filtro del colador ves críos de 15 años 16 años absolutamente hooligans de box ahora mismo muchos es 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 legión es una cosa impresionante o sea hay más están desplazando a la a la tribu urbana más sólida que hubo en la historia que fueron los jevis en los 80 no tiene nada que ver tanto 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 o sea los jevis si llegan a fundar un partido político en los años 80 hubieran arrasado hubieran pasado al PSOE y hubieran pasado a la Alianza Popular y sin embargo ahora estamos bien yo estoy viendo al menos en las aulas y en la calle estás viendo una especie de fusión patriótica con este fenómeno eso a mí me cuesta relacionarlo con el trumpismo porque el trumpismo las redes que maneja y la manera que tiene de conectar todas estas cosas que hace Ayuso son cosas muy de política y retórica de mediana edad es decir no están diseñadas para llegar a alguien de 16 años y sin embargo están llegando están llegando están llegando por unos canales en los que la izquierda tradicional incluso la izquierda 2.0 no sabe entrar entonces yo esto no sé si es un defecto un fallo estratégico es que no estamos preparados como dirían nuestros padres no estás preparado para salir al mundo o a la izquierda no está preparada para salir a este mundo o es simplemente que es un problema ontológico es decir que no pertenecemos a este mundo somos un residuo es decir somos como fantasmas es decir parece que la izquierda parece que es real pero no lo es es decir estamos aquí estamos un poco bueno pues como repitiendo lo que hacen según los los que investigan fantasmas que los hay esto sí que es Jiménez de la vida pues un fantasma es capaz de atravesar paredes ¿por qué? porque antes la pared no existía o sea el fantasma hace su camino el camino que había cuando él vivió entonces tú lo pones una pared por delante y él la atraviesa porque ahí había un camino bueno pues este tipo de cosas las está haciendo la izquierda constantemente y no nos señalamos unos a otros diciendo tú eres un nazi del misterio eres un chiflao eres un friki nos parece normal pero es que estamos repitiendo pautas de conducta que son típicas de fantasmas ¿no? yo no sé si he pasado del papel de periodista al de alma que se está confesando ante el confesor padre usted que me aconseja que haga entonces un par de comprimidos ahora les recitaré sí poco más que decir la situación por eso cambia en Vox es un fracaso puede ganar votos pero el invento de Vox ha fracasado el invento de Vox era hacer una revolución del léxico en España que no se ha producido y de hecho se ha producido en otro sitio lo está haciendo Ayuso y tampoco está muy currado pero toda esta revolución Manon que iba a acabar de limpiar la izquierda no se ha producido y no creo que se produzca y es meritorio que nosotros sobrellevamos y cuando digo nosotros hago una amplitud grande de nosotros los que apuestan por la igualdad y la palabra izquierda incluso ya es fea pero esas son profesores sigamos existiendo hay un rol ahora y es que estamos en un impas muy grande no sabemos qué va a pasar que siempre se dice no sabemos qué va a pasar pero en este caso les explico lo que no sabemos qué va a pasar hay un punto que se llama PIC el pico de producción de petróleo y otro punto que se llama el pico de producción de gas esos picos se han superado cuando accedes a ese pico de producción que hablo de memoria el petróleo fue en el siglo XXI a principios y el de gas fue en el me parece en el 2014 cuando accedes a este pico de sacar tanto material empiezas a no sacarlo y esto va a ser divertido esto va a crear crisis de suministros escasez no creo que sea dramática es decir en el sentido no hablo de hambre no hablo de lo que vivieron al menos la generación de mis padres pero hablo de lo que se vivió en el este posiblemente ir al supermercado y que solamente veas de los cinco productos que buscabas dos puede ser eso está pasando ahora en Inglaterra y está pasando por el pico del petróleo y porque no tiene inmigrantes que conduzcan camiones con lo cual cuesta leer qué es lo que está pasando las dos cosas la prensa económica o sea la que te informa de comprar acciones y vender acciones está informando ya de esto esto es importante Estados Unidos lo que vieron Estados Unidos ha hecho un comunicado explicando a la ciudadanía que no deben tener muchas esperanzas en el consumo futuro o sea que os acordáis de las navidades de los 90 de los 80 pues no se van a producir seguramente y esto exigirá por narices algún tipo de socialización algún tipo que es posible lo cual sería fantástico que lo hiciera la derecha sabes que descubrirá que aquí tienes que hacer algún grado de socialización de las cosas y lo tienes que hacer porque si no esto va a ser un polvorín están sucediendo también unas dinámicas de protesta en la gente joven más joven que nosotros aún más joven que nosotros que es el en Cataluña es el botellón que es una cosa que nunca había ocurrido no hay nada más anticatalán que un botellón es ser espontáneo y extrovertido en un lugar público esto jamás había pasado ni en Ginebra de Calvino ni en ni en Cataluña pues ahora lo hay y es una protesta y es una protesta violenta acaba siendo quemando contenedores violencia relativa una violencia sostenible cotidiana y que pase en cualquier ciudad grande se queman contenedores y importante se persigue a la policía y a veces salen corriendo la policía ¿qué ideología es esa? no lo sé es posible que no sea ninguna es posible que sea carne de la ultra derecha o es posible que no pero en todo caso esa es la protesta a la que tenemos que irnos acostumbrando y hablando con un compañero el otro día decía no y cuando les partan la gara les tendremos que defender porque son los nuestros pues es posible es posible pero que el mundo será caótico y hasta que volvamos a tener una idea clara es que el mundo nunca tiene idea del mundo pero con estos indicios de escasez indicios de mal reparto yo creo que es una buena noticia para una solución y el secreto lo tenemos nosotros el secreto de esa solución que igual no la aplicamos nosotros porque tendrá que aplicarse de alguna manera la Unión Europea por ejemplo está discutiendo no sé si lo estoy enrollando igual está discutiendo de la posibilidad de comprar conjuntamente los combustibles como se compraban las vacunas lo cual te hace decir ay uy porque las vacunas no sabemos su precio los contratos fueron opacos sí que sabemos el precio por un deslito de una de una comisaria y son precios altísimos y no sabemos hasta qué punto razonables pero bueno este es un indicio de que ya tienes que hacer soluciones cooperativas ya no puedes comprar tú el gas ni el petróleo y el petróleo es el gran tema hay un economista ¿cómo se llama? no es un economista es Pedro no sé si es del libro Petro Calipsis Turiel es atómico este tío además defiende que no va a haber tiempo para una transición porque para la transición será necesario el material petróleo el plástico el plástico y defiende que no la ve ya veremos nunca el mundo nunca se acaba como ustedes sabrán por su biografía ¿no? pero sí que puede haber indicios que que en el fondo yo creo que es el final del neoliberalismo que no es un final feliz y que ha durado bastante tu amigo Maros defendía que el proceso de acumulación finalizaría rápidamente y de manera abrupta y jamás ha habido tanta acumulación como ahora jamás jamás desde la última crisis los procesos de acumulación son de documental de la RDA de Soremar no solo tienes que ir a Inditex y coger el dinero porque ya está acumulado ¿no? y no está pasando y me parece que es una buena época para hablar de reparto y de serenamente y de la alegría del reparto y de la izquierda todo este este buf alegre de la derecha es un buf que dura mucho empezó en el 74 73-74 ¿cuándo ganó Reagan? 80 79 pues empezó ahí y Reagan fue un festival de la alegría es que es que era una revolución bolchevique de la extrema derecha vamos era el palacio de invierno era y Thatcher era un festival es que era un festival ayer hablando de Thatcher me acuerdo de una cosa que nada me acuerdo que en mi pueblo del Cinturón teníamos niños de los mineros que es una tradición que se había hecho mucho con holguistas asturianos en Cataluña en los años 30 y veías que la alegría no era la comunicada era hambre hambre en el norte de Inglaterra es que era bestia y los teníamos alimentándonos nosotros con lo uno más de la familia y nosotros nos quedábamos con la tristeza y entonces que era alimentar y ellos se quedaron con la alegría de la Inglaterra chachi pero a la que escarbas en esa alegría ves una tristeza enorme y a la que escarbas en esa tristeza ves una alegría vital milenaria y cachonda diría yo no sé Sí, pero yo ahí veo que es en efectos en las dos direcciones al margen de estereotipos sobre todo nacionales todas estas cosas que se harán en la prensa es decir el norte súper desarrollado el norte trabajador bueno, sí el norte trabajador donde hay hambre y suicidios igual que en la España trabajadora es decir, no hay yo no no me creo mucho esas teorías nunca me cayó bien Max Weber y a mí todo eso de que si calvinistas y católicos dos mundos apart y tal me parece una gilipollez como la con Pampino pero bueno eso es cosa mía que es muy muy raro ¿no? en este sentido pero pero sí veo ahí que tanto en un lado como en el otro de esa falsa frontera cultural lo que se ve es que los relatos que se cuentan no tienen mucho que ver con las experiencias de la gente cotidiana pero el relato existe influye en la gente en la vida y sobre todo en las expectativas de éxito de las protestas de la gente cotidiana es decir muchas veces el salir de un problema práctico de dejar de pasar hambre depende de cómo hayan articulado tu situación la gente que contó tu situación porque tú no la puedes contar entonces si cuentas si alguien cuenta tu situación entonces cuentas y puedes encontrar una receta porque alguien va a venir a echarte una mano o a señalarte un hueco por el que tú puedes ayudarte a ti mismo pero si eres invisible no entonces esas bolsas de invisibilidad yo creo que se han dado históricamente y a lo largo del siglo XX son bolsas en las que había más gas que en las bolsas de gas pero ahora podemos encontrarnos con que de repente son todo bolsas de ese estilo y es un poco lo que veo no tenemos un discurso un relato que nos permita dar cuenta de todas esas experiencias tan heterogéneas entonces automáticamente recurrimos a la retórica del apocalipsis que es la única que conocemos es decir la única el único modo de contar que nos habló de gente medio muerta o muerta del todo caminando por la calle y donde todo podía ir a peor pues es la retórica del apocalipsis a mí la retórica del apocalipsis no me da miedo en absoluto porque creo que genera más beneficios que perjuicios murió lo que lo que me da un poco más de miedo es que de esa retórica del apocalipsis acabemos confundiendo a los muertos con los que no lo son y empecemos a enredarnos con discusiones bizantinas todo esto que plantea ya desde San Pablo está en el cristianismo es decir cuando Jesucristo vino a anunciar que el reino de los cielos está cerca entonces todos los que sigan las enseñanzas de Jesucristo se salvarán bien oye y aquellos que murieron siguiendo las enseñanzas de Jesucristo pero murieron antes de que llegara al juicio final entonces ahí San Pablo se ve forzado a inventarse doctrina para rellenar ese hueco bien lo que llamamos las izquierdas lleva rellenando huecos teóricos y huecos doctrinales siglos ya entonces cómo podemos encontrar un lenguaje que escape de esos huecos teóricos yo creo que la forma que tienes tú a abordarlo aquí es utilizar el mira y cuenta tú cuentas cosas David Greber recurre a los relatos de los antropólogos me llama mucho la atención este esta revisitación este revival de la antropología no solo cultural sino también de la paleoantropología o la primatología que hace esto aquí que te apasiona o sea hablar de los primates de los bonobos de las guerras entre chimpancés y también de la posibilidad de reconstruir nuestra propia imagen como seres humanos poscapitalistas a partir de prácticas precapitalistas pero precapitalistas en el sentido de que son no occidentales que es algo que a mí particularmente me interesa mucho porque hubo en ciertos sectores de la historiografía hubo hace unos años una especie de reedición del ansia de recuperar el feudalismo o sea todo estaba mal por culpa del capitalismo entonces la solución no era el gran salto adelante porque si ya lo había dado Mao entonces era el gran salto atrás volvamos a las condiciones del siglo XII donde las brujas en el fondo aunque nadie lo sepa eran las que organizaban la sociedad todo era el matriarcado todo era la aldea comunitaria en la que todo se compartía entre todos y bueno esa ficción se compadece muy poco con los testimonios escritos que tenemos en cambio los relatos de otras culturas si nos permiten ver otra forma de convivencia y tú no solo tienes ese ojo para verlo en otros en otras culturas en otras épocas o en otras especies sino también aquí y ahora y si me permitís iba a leer un relato de estos pero creo que no lo voy a hacer luego os digo por qué vale pero si os voy a a leer un par de fragmentos cuando hablas de los nómadas y los sedentarios dices el último grupo de aborígenes australianos sin contacto con el hombre blanco fue visto en 1932 eran menos de 10 personas hombres mujeres niños en esta ocasión el estado quiso actuar con tacto consciente de que se trataba de una última vez los trató con cierta deferencia los trasladones instalaciones en las que les vistieron les hablaron del dios único sin mucha pasión esta vez y les alimentaron y dices que bueno los aborígenes estuvieron allí hasta que unas semanas después pues se largaron se pasaron de todo y volvieron por donde por donde habían venido sin llevarse nada entonces eso a ti te llama la atención el que no se lleven nada la gente que anda por la vida y no lleva nada hasta que es un poco lo que lo que marca la diferencia entre el buen antropólogo y el aficionado el que hace antropología de gabinete que el buen antropólogo es capaz de fijarse lo que hizo Malinowski en las Islas Trobrián que vio realmente lo que estaba pasando no lo que le habían dicho que tenía que mirar que creían que estaba pasando que en el fondo si llevaban algo con lo que comerciar que eran las pinturas eran pintados ¿de acuerdo? intercambiaban pigmentos porque era lo único que se podían llevar cuando se trasladaban en esas condiciones climáticas ecológicas adversas lo único que podían llevar consigo era su propio cuerpo y todo lo que podían pegar pintado en el cuerpo y lo relacionas con el auge de los tatuajes en la época de la precariedad esto me pasa una genialidad porque honestamente yo veía las raíces de la moda del tatuaje en otro lugar y me has convencido creo que hay una relación intrínseca entre estas maneras de vivir y esta manera de llevar pegado al cuerpo tus pertenencias dos mil euros dos mil euros dos mil euros exactamente puede eso marcar ojo aquí sabemos también que eso en ciertas culturas marca el valor económico de una persona en lo que lleva pintado en lo que lleva en los dientes en la nuestra claro la nuestra es importante llevar dientes por ejemplo cuando yo era pequeño todavía era importante los dientes de oro era una inversión que hacían nuestros abuelos sus tíos invertían en eso porque en caso de penuria siempre se confiaban que el oro nunca iba a dejar de tener valor que es uno de los mitos más exitosos de la historia como nos hemos acostumbrado a que una a que esa tontería sea la que mueva el mundo yo creo que solo Nixon se atrevió a enfrentarse a ello cuando cuando anuló la convertibilidad del dólar yo creo que fue el único que rozó un poquitín el mito del oro y a nosotros podemos llegar a ser mercancía hasta ese punto es decir y seremos conscientes de ese grado de mercantilización del cuerpo o esto podrán ser también estrategias de reasociarse reviberarse tú como lo ves lo ves en tu hijo no lo sé en el libro intento describirnos como mercancías en ocasiones hay varios artículos que hablan del yo y el cuerpo como mercancía me parece que es lo que somos en el neoliberalismo cualquier otra cosa que no seamos y cualquier otro sitio donde no seamos eso ya es revolucionario sucede afortunadamente sucede varias veces al año que dejase ser mercancía pero no no tengo respuestas y respecto a lo de la primatología y todo eso es apasionante estoy haciendo un libro poco a poco sobre evolucionismo humano que en 25 años ha cambiado todo se han encontrado pues se han encontrado como 100 veces más fósiles en los últimos 25 años que en todos los años anteriores ha cambiado la noción de humanidad ha cambiado que es muy importante ahora mismo no sabemos que es un ser humano lo cual es fantástico y nos llena de libertad se han encontrado rasgos de humanidad en primates se ha encontrado la guerra que es importante se han encontrado culturas herramientas pero culturas esto es bestia países de monos que tienen unas herramientas y desconocen las de otro país de monos que tienen otra herramienta una guerra de exterminio entre chimpancés que esto es solo recogedor con tácticas y como como las haces sin poder hablar esas tácticas como dices vamos a atacar pues se ha descubierto como se van a atacar se hace por un líder que de pronto se levanta y se va a la guerra y todos saben que se va a la guerra y le siguen y le siguen en formación además en fila india cantando una canción especial que solamente cantan bueno no sabemos lo que es una persona no sabemos lo que es humano sí que lo sabemos nos estamos viendo y lo sabemos pero por primera vez carecemos de descripción la única descripción que nos queda son las religiosas tenemos alma tenemos pero si quitamos todo este parque espiritual no sabemos lo que es un ser humano y para ir para liarla más hemos descubierto humanidad en otras especies humanas hemos descubierto que en algún momento de la historia como mínimo vivimos cuatro especies humanas en el planeta y con contacto lo cual nos explica que que nuestra especie no es de identidad y lo explica nuestro ADN porque nuestro ADN conserva esas cuatro especies dentro o sea no los matamos que eso es otro buen mensaje sino que nos mezclamos con ellos y no se sabe o yo al menos no puedo explicarlo se ganó por densidad de población sapiens un millón de sapiens por por cincuenta mil neadrentales pues esto extingue en tu ADN al neadrental pero no lo matas es es una buena de hecho todos los fósiles anteriores al sapiens no están muy buenas noticias el sapiens menos pero por ejemplo el el único crimen de un niño fosilizado que se conoce es sapiens pero neadrental no carece de crímenes en ese sentido es un mundo ambiguo sugerente y está por finalizar pero solamente nos da buenas noticias y nos explica que no estamos en el buen camino por lo cual estamos haciendo una curva no hay que desesperarse eso no es apocalíptico y dicho lo cual el apocalipsis de San Juan es precioso es un mundo un mundo de pasión y la pasión me mola según estabas contando esto te iba saliendo un brillo especial detrás de las gafas es el brillo del mono no es el brillo de la curiosidad intelectual es decir esto aunque sea una cosa muy personal ya como estamos ya a punto de cerrar creo yo pero yo cada vez o sea no es que no crea que no podemos dividirnos en gente de izquierda gente de derecha es igual que nos podemos dividir en demócratas y autoritas de muchas maneras pero pero hay una forma de sentir la curiosidad y la curiosidad por conocimientos o por saberes que nos diferencia creo que no es la misma chispa la que la que te sale en los ojos cuando te interesas y te apasionas por por la vida de los neandertales y por el registro fósil o por que la que aparece en tus ojos cuando tratas de demostrar la la felonía de la leyenda negra contra España es decir aparentemente no me refiero a ti me refiero a otro tipo de gente es decir me refiero a que esa gente que está que 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 se apasiona intentando demostrar el no sé el fervor patriótico y imperial que llevó a los españoles a América a conquistarla y llevar allí la cristiandad y Gustavo Bueno y tal todo esto también es curiosidad intelectual a veces cometemos la frivolidad a mucha gente de menospreciar esto como si fuera algún tipo de friquilandia no no es friquilandia es curiosidad intelectual pero pero es curiosidad intelectual por por tiempos diferentes o sea no es lo mismo apasionarse por lo que ocurrió hace 500 años que apasionarse por lo que ocurrió hace 500.000 años creo que la percepción de lo que llamaban los primeros paleontólogos el tiempo profundo el poco intervalo de tiempo que la especie humana habitó la tierra te hace ser mejor yo creo que te hace te da ciertas virtudes en cuanto a la convivencia virtudes morales en el fondo en cambio el que solo es capaz de ver de interesarse por lo que transcurre en su entorno cultural y biológico más inmediato yo lo siento pero ese tipo de curiosidad creo que es es de otro tipo no me siento a gusto con ella esto es simplemente una una pijada que se me acaba de ocurrir y que si no os interesa pues lo entenderé perfectamente yo supongo que alguien tendrá algo que comentarle a a Guillén me vais a perdonar que diga unas cosas más y yo ya me callo lo prometo iba a leer un texto de este libro la razón por la que lo iba a leer y la razón por la que no lo voy a leer es la misma yo siempre fui muy llorón muy llorón yo lloraba mucho me pasé la adolescencia llorando la gente no sabía si era yo o era una canción de The Cure era un poco parecido se me quitó cuando empecé a fumar empecé a fumar con veinte y pico años y de repente dejé de llorar o sea lloraba muy poco o sea la nicotina digamos que activaba algo en mi cerebro y me hacía tener menos ganas de llorar y así estuve muchos años hasta que dejé de fumar hace tres años y pico desde que dejé de fumar lloro más ni un solo cigarro no me diste tú uno antes si quieres que lo confiese aquí en público pero lo voy a confesar pequé pero en cualquier caso si es cierto que lloro más desde que dejé de fumar no me importa reconocerlo pero creo que es algo que echaba de menos este cierto punto es decir creo que es algo que los seres humanos hacemos si somos capaces de hacerlo igual es porque necesitamos hacerlo y porque nos define también cómo lo hagamos es una necesidad sí yo lloré con un texto de los domingos y esa es la razón por la que quería leer pero la razón por la que no lo voy a leer es porque voy a leerlo y voy a llorar entonces no lo voy a leer pero sí os voy a decir que hay un texto aquí que es una maravilla en todos los sentidos hay muchos que lo son en otros sentidos pero en todos es este sobre la vacuna yo creo que es lo más honrado y lo más no, no, no porque no voy a poder lo más honrado y lo más cercano que he leído sobre la pandemia en todo este tiempo yo he leído mucho leo terrible en el tema alguien es animal podemos actuar como las mercancías que somos y decir si queréis saberlo comprad el libro que está ahí a la puerta cuando salgáis cosa que es muy recomendable también hacer no me acuerdo de ese texto ¿eh? no me acuerdo de ese texto ¿no te acuerdas de ese texto? ahora mismo no me acuerdo no, no, no por eso te no es que si lo leo yo se arruina leo fatal leo fatal creo que va a quedar como un llamamiento al suspense ¿no? incluso incluso el mío es un libro de saber que quiero ni el autor se lo sabe se va a comprar el libro al salir ya me acuerdo ya está ¿te acuerdas de la circunstancia concreta? no, no no me acuerdo en general cuando escribes no hay situaciones estás feliz y escribiendo de hecho si hay situaciones no escribes si eres más feliz en otro punto no escribes no del momento que lo escribiste digo esto lo digo por la fecha ¿qué fecha es? una 27 de diciembre de 2020 y aquí ya estábamos decidiendo lo que hacer con nuestras vidas es un poco lo que se ve en este texto es decir es un texto que habla del pasado reciente del pasado pasado y del futuro próximo y es precisamente eso lo que hace que este texto tenga esa carga emocional y dramática tan importante pues damos por concluido bueno pues podéis ir en paz regal arriba y muchas gracias por venir y ha sido un placer espero que para vosotros no haya sido una pesada muchas gracias gracias